Dinoise Ya para mi no hay competencia Tiro con presión aguanta resistencia Soy ya ya no perderé mi tiempo Cantores que me tire se la lleve el viento Ya para mi no hay competencia Tiro con presión aguanta resistencia Soy ya ya no perderé mi tiempo Cantores que me tire se la lleve el viento Soy el cantante de los cantantes Así hace la alarma del compás De cuidado porque llego el mareante Gracias al señor que me libró de una masacre Dinoido mi estilo implante Dinoido a mi corillo me evolucione Dinoid 3 le cante a mi yale Dinoid 4 no salí por mi DJ Dinoid 5 a la competencia le cante Dinoid 6 a los que me tiraron le tire Dinoid 6 a los que me tiraron le tire Dinoid 7 a los que me tiraron le tire Dinoid 8 yo le canto ayer Na na eso es una tonada Para el que compre a mi estilo Óyeme tipo así que ten cuidado Y toma esto para que tu sientas con sabor Que soy numero uno donde quiera que me pare Y agrafando que llego el mareante Cuidado 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 Ahora empieza la masacre Vengo vengo yo no me detengo Y te demuestro lo que llevo dentro Un inmortal como un hombre que viene Y ya que muero y mata Pues el vendejo se me escapa Con el cuidado con el mareante agresivo Y si te mueves a mi pierna yo me arrisco Con mi derecha cago en mi punto cuarenta Y es para dolerle la cabeza en mi ceja Que no te escuches cuando ya estes cantando Que bebe rasta siempre esta en el mando Dañale se si sigue bailando Y en Dinoid yo me sigo racheando Mi turno para decir lo que siento Otro año de mayor crecimiento Bebe punto bebe Punto bebe Punto bebe Punto bebe Punto bebe Para ustedes si Si te quede claro Que andante custodiado Vamos a mandoselo a tu DJ Para que te ponga en caráculas Bla bla Un montón de fábulas Como un espectáculo Payacería Como el payaso Rossi Nothing nothing No me causa nada Hablando mal de mi Pero después me lo amo Ahora llego yo Te digo hola que hay Ay bye Dime tu la que hay Óyeme Sabes que papá le mates No te conviene Eso ya tu sabes Que a mi me arrate No puedo entenderte Pero yo se que Tu puedes comprenderme Aguanta esta lírica A lo que tiene la otra Me encanta No puedes No cambias tu estilo Esa vestimenta No va contigo Pero no me pueden Para la mía Yo soy aquel que dispara Y te busco a ti Si Pero no me pueden Para la mía Yo soy aquel que dispara Y te busco a ti Si bebe Punto 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 bebe Para ustedes Negro Escucha esto Un poco estilo para la gente que son insectos, y dice así, dice así. Se anda cambiando con Falo, solo como le canta, muy demasiado. Se anda cambiando con Falo, solo como le canta, muy demasiado. Esta es mi música movida y eléctrica, no tanto que las chicas se pongan inciertas. Este es el maleante cantando en el party, todas las mujeres que me van su culano y me presenta DJ negro, el super Casanova. Falo es mi nombre y ando en busca de Maynova. Yo le meto al Philly, también le meto al Ron. Alberto Style, es el nuevo garrón. Él me llama a mí, y que es a botetón, pero tirar cambios en reverse es un error. Deja de robarle la diadema a tu mamá, toque por delante y nunca por detrás. Cambia ya de disco porque ya cerraron crash, y con tu propia estilo socios te voy a intimidar, y el manchón crew me lo tiene mame. Mueve, 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 mame tu pum pum mami, ponme bien crazy. Mueve, 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 mueve tu pum pum mami, ponme bien crazy. Mueve, 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 mueve tu pum pum mami, ponme bien crazy. Yo soy como un tren, choco, choco, popo. Yo soy como un tren, choco, choco, popo. Yo soy como un tren, choco, choco, popo. Mamá, Alberto, yeme, yeme, se están dando por el poco. Esta es mi música, movida y eléctrica, causantes que las chicas se pongan histéricas. Esta es mi música, movida y eléctrica, causantes que las chicas se pongan histéricas. Y bueno, como le canta, muy demasiado, canto mequillo y nos cojo por el saludo. Un saludo, un saludo de parte del rey de Carolina. Ustedes también son de Carolina, pero del lado izquierdo. Yo. Despreocúpate, que ya ha salido el ocho. Que ya ha salido el ocho.